Buenas tardes, saludos, soy el doctor restituyo, presidente del APSE, que es la asociación hispana de profesionales de la salud, hoy sábado, perdón, que se quedó el mensaje de la semana del miércoles pasado, hoy sábado veintisiete de julio del año dos mil veinticuatro, nuestro invitado es Paulina de León, y también Gary Pastuna, que van a presentar sus agencias de y sus servicios, lo que ofrecen, sobre todo esto es una serie de conferencias que vamos a estar dando cada sábado, donde estamos invitando a agencias que estuvieron en el domingo pasado en nuestra Feria de la Salud de Elizabeth en New Jersey, y van a hablar de sus logros y de sus metas, y de cómo integrarse a ella y cómo nosotros usar sus servicios. Quiero dar algunas informaciones generales, algunos son nuevos ya en esta plataforma, conociendo esta asociación, que agrupa todo el área de la salud, no solamente médico, también dentistas, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, y terapistas físicos, incluyendo bioanalistas. Aquí están nuestros fundadores, el doctor Elisar Humán, hace treinta y cinco años, es un cardiólogo ya con más de siete, ocho prácticas en New York, en Manhattan y Nueva York, la doctora Francese Robles, que es gastroenteróloga, ella se trasladó a la Florida y tiene dos prácticas en el estado de la Florida, el doctor Bautista, gastroenterólogo, que también tiene su oficina en 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 el estado de la Florida. Y aquí están imágenes de de los fundadores y también de los actuales miembros del consejo directivo que nos ayudan con el desarrollo de la misión de esta asociación. Siempre el agradecimiento a ellos que de una manera voluntaria cuando pueden ayudan a a desarrollar las las metas de esta asociación. Y no sabemos ya, pero ya cuando se habla de TVA, sí, estamos en el cuarto año, es un programa que sale los miércoles a las ocho de la noche y los sábados a las cinco de la tarde, como en el día de hoy, y nos ayudan un grupo de profesionales que invitan otros profesionales como el doctor Ruiz, el doctor Williams, la doctora, la doctora Silveira Alcántara, Kenia, también Elba Rosa y todos los demás que ustedes ven aquí, que de una manera u otra nos ayudan. Si usted le interesa, puede ser miembro de esta familia de TVA, suscribiéndose, apoyándonos, escribiendo TVA, sí, puede ser nuestro invitado, ya estamos en tres mil cuatrocientos treinta suscriptores, con esta asociación comenzó, ni soñábamos que que teniendo una plataforma como esta, podemos recibir algún chequecito, y déjeme decirle que ya YouTube ya está funcionando, y nos está enviando también monetizando el canal, y eso se debe a lo que se suscriben. Cuando usted se suscribe, aumenta la visibilidad y aumenta también la posibilidad de que puedan más miembros poder también conocer lo que hace. así que lo invitamos a que se suscriba al canal, lo invitamos al que le interese a ser miembro de esta institución también hacerlo con su copia de título, llenando una aplicación, una foto digital, y y tiene un costo de cien dólares por el año completo. No tiene que pagar más mensualidad, solamente una vez, así que pueden correr la voz en ese sentido. Quienes pueden ser miembros, bueno, los profesionales de la salud, desde los médicos, enfermeras, psicólogos, dentistas, y también laboratoristas o bioanalistas. En algunas ocasiones hasta veterinarios hemos recibido, porque en New York no existe asociación de veterinarios. Nuestros invitados son invitados nuestros, no hay conflicto de interés, no hay ninguna relación con su compañía, su compañía, sus agencias nos ayudan a nosotros a desarrollar agendas como la Feria de la Salud, o dar a conocer su trabajo, y precisamente en el día de hoy para conocerlo un poquito mejor de lo que ellos hacen. Publicamos esta conferencia en YouTube, como lo mencionaba anteriormente, que usted puede también revisarlo, verlo, o compartir con su miembro de la agencia que representa. Hacemos programas de certificaciones cortas en asistentes médicos, asistentes dentales, asistentes de terapia física, también de flebotomía, y es una manera rápida de ayudar a los profesionales a obtener empleo en lo que van aprobando sus exámenes. Son certificaciones, no son licencias, pero aquí se lo piden en la mayoría de los lugares para trabajo. Usted puede ser médico, usted puede ser enfermera, pero no lo aceptan en el empleo si no tiene una certificación. Y aquí con una agencia que hemos identificado, que ya tiene 14 años, 13 años en New Jersey, nosotros hemos llegado a un acuerdo de certificar a los estudiantes a través de esa agencia. Así que pueden, el que le interese o correr la voz para el que necesite este servicio. Quiero brevemente dar algunos agradecimientos a los que nos apoyaron la feria el domingo 21 de julio, mencionar algunos, entre ellos los panelistas, los que dieron conferencias, dictaron conferencias, algunos de los que hoy están aquí quizás no pudieron entrar a la conferencia, Paulina no tuvo tiempo de entrar ahí, Gary creo que tampoco, pero aquí estuvo Víctor Acosta, estuvo la psicóloga Magdalena, la dentista también, la doctora Moreta, que ustedes la conocieron, estaba en el extremo derecho, que recién está abriendo su práctica en New Jersey, también la doctora Chile Tinajero, que es ecuatoriana, con entrenamiento en Brasil, siete años de cardiología en Brasil, fueron los panelistas, que es así que todo un panel de expertos preparados, hablaron de lo que afecta la salud en las enfermedades principales del latino, y de eso se trata. Viene aquí una parte de los profesionales que fueron reconocidos, no solamente del área de la salud, sino de otras áreas como Jenny y Menis, fueron dentistas como Julio Vega, que a lo largo de los años han ayudado a esta feria y en otras más, no solamente por esas, ni es por el trabajo de ese día, como el caso de Paulina, que ya nos ha ayudado en otra feria, en otros lugares, también la doctora López, aquí está el grupo completo, una parte del grupo que fueron reconocidos humildemente por esta asociación, le agradecemos el apoyo, aquí está, no todo es, no todo es trabajo, también se entretienen los niños, me enteré que a este niño le pintaron un tercer ojo y muchos se asustaron, creía que a través del tercer ojo él podía ver, pero él luego le aclaró al público que él veía bien de los dos, pero el tercero no le permitía ver, y todo eso se puede hacer en la feria. Yo quiero detenerme aquí, darle la bienvenida a todos ustedes y quiero dar paso a Paulina de León para que presente su compañía, hable de cómo funcionan las labores que hizo en la feria, pero sobre todo, de qué se trata su compañía de VitaMovil, ofreciendo servicios de Flaiboromir Movil, en New Jersey, en Pensilvania, y también en New York. Paulina. Disculpenme que voy a tener que dejar la cámara cerrada, porque el internet es muy inestable aquí donde estoy. Ok, sí, no hay problema, entiendo. Ok, ¿ya puedo empezar? Sí, claro. Perfecto, muy buenas tardes, gracias doctor, gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos los presentes que están acá, mi nombre es Paulina, como ya el doctor dijo, Paulina de León, yo soy nativa de la República Dominicana, resido en el Bronx, Nueva York. Hace un año fundé la compañía VitaMovil la cual es una compañía basada en los servicios de Flaiboromir Movil, la iniciativa de fundar Vita fue basada en la necesidad de aquellos pasos. Se cortó un poco ahí, Paulina. Se cortó un poco, puedes repetir el mensaje. Que por razones de salud, se cortó. La fundación de VitaMovil fue basada en la necesidad de aquellos pacientes que por razones de salud no pueden salir a la calle, es decir, son pacientes que algunos de ellos tienen, qué sé yo, problemas de movilidad. Se fue la voz. Se está cortando. Sí, sí, debe ser por la condición que es muy inestable. Vamos a esperar que vuelva. Se cortó, Paulina, puede repitar el concepto, repita el concepto de la razón en las razones de la movilidad o del paciente que no podía ir a la oficina. Exacto, ya por razones de salud, no pueden salir de sus casas y VitaMovil llega hasta donde estos pacientes. También nosotros pensando en aquellos pacientes que por su tan ocupada agenda no tienen el tiempo de esperar en un laboratorio. Se le hace difícil. Muchos de ellos, yo tengo pacientes que yo voy y le tomo las muestras mientras ellos están trabajando porque, como dicen aquí, tiempo es dinero. Son muchos de esos pacientes también, nosotros llegamos hasta donde ellos. En VitaMovil, entendemos que la comodidad y la tranquilidad de nuestros pacientes son esenciales y funcionales. Esenciales y funcionales. Cada procedimiento realizando así un entorno seguro para la colección de muestras. y, sobre todo, respetamos la privacidad. No, Paulina. ¿Me escucha? No me he escuchado. ahora sí, ahora sí, se cortó un poco ahorita ay Dios mío, I'm sorry bueno, anyway si quiere yo la puedo poner por Whatsapp y quizás por ahí se puede oír más directamente bueno sí, puede ser, lo único que tendría que repetir prácticamente todo sí, no, pero ya se perdió un poquito solamente, puede repetir ahora de nuevo ahí si quiere, porque ahora se oye bien bueno adelante disculpe con la presentación hasta que la doctora arregle su conmigo ok, yo le decía a usted que enviamos ¿me escucha? sí, sí ok, ¿me escucha? sí, claro ¿me escucha doctor? se oye, sí ok, le decía que enviamos porque a nosotros entendemos que la comodidad y la entretención y la tranquilidad de nuestros pacientes son fundamentales por supuesto un equipo de que está altamente capacitada y se sienta obviamente que están capacitadas para hacer el trabajo utilizamos equipos que están esterilizados y seguimos todo tipo de protocolos de seguridad para minimizar cualquier riesgo garantizando así un entorno seguro para la colección de muestras por supuesto y en la comodidad de su hogar o de su área de trabajo también ¿me escucha? sí sí, sí, claro se oye se sigue entrecortando yo lo voy a de todas maneras si quiere terminar con por el audio de whatsapp la puedo conectar en el audio y por ahí usted puede responder creo que se puede oír vamos a ver si se oye sí, déjenme ver ahora puede hablar ahí le decía y ya para terminar parte de la presentación es que nuestro enfoque es en nuestro enfoque en la atención estamos enfocados asegura que cada pasada que eso es sumamente importante permitiendo buenas manos por supuesto ahora mismo estamos obviamente también cubriendo áreas el área estamos tratando de llevar nuestro nuestro servicio a diferentes áreas sin más que decirle le voy a pasar a Jonathan para que termine con la presentación le pido disculpas por la interrupción y gracias cómo no, gracias adelante yo bueno mi disculpas por por la interrupción de internet bueno yo voy a continuar con la presentación y ok no sé si el doctor me habilita para compartir la pantalla sí sí claro ahora puedo hacerlo ahí se veía voy a ampliarlo sí adelante no sé si te ven sí ya se ve sí gracias ya está lo puedo ampliar ya no sé si ya nuestros servicios voy a continuar con nuestros servicios en global nuestro lema es que contamos nosotros con una amplia variedad de servicios que se adaptan a la necesidad de nuestros clientes en primer lugar de nuestros servicios está el análisis de sangre en casa como la doctora ya mencionó alguno de estos a breve rasgos cómo es cómo nosotros realizamos esto nosotros realizamos una amplia gama de análisis de sangre directamente a su hogar la oficina garantizada la comunidad eficiente siempre de nuestros pacientes también nosotros nos acoplamos al bienestar cooperativo nosotros realizamos pruebas que se pueden adaptar y se adaptan que ayudan a mantener un ambiente de trabajo productivo en cualquier de las empresas que nos contrate listo otro de los servicios que nosotros ofrecemos son las pruebas genéticas y de ADN estas pruebas nos sirven y nosotros las hacemos relacionadas para que sean unas pruebas avanzadas para un análisis genético y atención que predispone a diversas enfermedades que tiene el organismo también nuestros servicios también son que cuentan atención al cliente 24 horas y 7 días a la semana nosotros aquí nosotros ofrecemos soporte continuo para responder a cualquier consulta y programar una cita a la conveniencia de nuestro cliente nosotros aquí anotamos algunos objetivos que nos vamos y que nuestro lema acerca esto que vamos a establecer objetivos y esto nos va a guiar al éxito uno de los objetivos que tenemos a corto plazo en nuestra empresa es de 3 a 5 años entre los entre los entre los entre los objetivos que tenemos que es una expansión regional y tecnológica nosotros tenemos en este corto plazo tenemos el objetivo de consolidar Habitamurique como la opción preferida que tiene la región a expandir al alcance a nuevas áreas metropolitanas rurales introduciendo a lo largo de Nueva York y la área triestatal también nosotros estamos consolidando nuevas alianzas estratégicas y atención digital vamos a incluir todo lo que tiene que ver el área digital para maximizar nuestros procedimientos y la atención a nuestro cliente el objetivo a largo plazo que nosotros tenemos con Habitamurique es que vamos a tener una presencia global y una presencia de telemedicina innovadora vamos nosotros con este objetivo vamos a transformar a Habitamurique que va a ser un referente global ofreciendo soluciones de telemedicina y diagnóstico remoto integrados a toda la tecnología que ya mencionamos anteriormente vamos también a tener una red extensa y colaboración internacional desarrollando redes servicios móviles extensas y eficientes con todos nuestros colaboradores listo aquí vamos a mencionar que nos diferencian nuestra compañía de las otras y también por qué nuestros clientes nos eligen uno de los aspectos que nosotros queremos destacar es que tiene personalizada nosotros priorizamos también una salud que tiene un servicio personalizado en cada de nuestros pacientes estos van a van a garantizar la experiencia y un buen cuidado de principio a fin del tratamiento también va a tener una conveniencia nosotros los clientes nos nos eligen a nosotros por la conveniencia nuestro servicio móvil lleva pruebas de calidad laboratorio como ya mencionamos de puerta a puerta que la mayoría de laboratorios no lo no lo ofrecen aquí en este caso nosotros vamos a ahorrar tiempo y eliminando la molestia de viajes y sales de espera en un laboratorio común también porque nos eligen nuestros clientes por la precisión y la confiabilidad que nosotros tenemos es decir que nosotros aquí en este aspecto es que nos adherimos a estrictos estándares de calidad nosotros ya estamos verificados por ciertas compañías que nos nos certifica que tenemos o que hacemos un servicio de calidad también aquí nosotros voy a enseñar algunas referencias o algunas reseñas de nuestros clientes que por qué nos eligen ok ya aquí tenemos Karen de Dan y Sofía en alguno voy a mencionar uno de ellos que nos dice que nuestra experiencia fue excelente muy impresionante en todos los aspectos y bueno aquí es un a nuestra empresa y sea parte de este equipo exitoso mientras descubren nuestro propio camino listo aquí tiene nuestros contactos nuestras redes sociales nuestro número de teléfono y muchas gracias fue un placer muchas gracias Jonathan y Paulina vamos a abrir un par de minutos para preguntas porque ya tenemos otro invitado para no abusar mucho del tiempo pero me gustaría si alguien tiene un cuestionamiento alguna inquietud sobre la presentación de esta compañía que estuvo en la pasada Feria de la Salud y colabora también en otra feria en la de Elizabeth puede levantar la mano pero yo le hago la primera pregunta Jonathan o Paulina ¿cuáles son las pruebas de laboratorio más frecuente que ustedes realizan a sus pacientes? ¿cuáles son las pruebas entendió la pregunta Paulina? Paulina está en la línea tiene el micrófono cerrado Paulina o Jonathan puede responder también si puede ay ese salió bueno lo más concurrido son las pruebas de sangre en estos la mayoría de clientes que tienen este proceso de servicio ¿cuáles son las pruebas de laboratorio que más frecuentemente ustedes realizan a sus pacientes cuando van a la casa? no se oye no se está oyendo no me escucha no se oyó si dijo algo no se oyó ¿cuáles son las pruebas más frecuentes? sí tiene parece que sigue con el problema del internet sí Paulina está en la línea bueno pues si alguien tiene alguna otra pregunta para esta compañía Paulina ¿me oye? si quiere salir y volver de nuevo porque no se oye Jonathan ¿me está oyendo? sí doctor como mencionaba el servicio que nosotros más tenemos es el análisis de sangre en casa como la mayoría de procesos requieren la extracción de sangre el más concurrido es este la extracción de sangre para diferentes pruebas pero no responde la pregunta que le hicimos no la responde el tipo de prueba que sea sangre análisis de sangre mucho es para poder ayudar en el sentido de que necesita algún servicio pueda también registrarlo vamos vamos a esperar a ver si Paulina bueno de todas maneras vamos a seguir si alguien tiene en el transcurso de la conferencia tiene alguna otra pregunta lo puede hacer déjeme ver Paulina está entrando de nuevo Paulina ¿puede oírme ahora? ¿puede oír Paulina? ahora estoy aquí doctor lo voy a tener que hacer por el teléfono porque definitivamente no me funciona ok ¿entendió la pregunta que le hice? la pregunta que usted me hizo ahorita fue que cuáles son las que nosotros usualmente las pruebas de laboratorio sí ahora mismo la que nosotros usualmente estamos haciendo es una que es para se dice eye serum que es para una enfermedad de los ojos de dry eyes se queda en los ojos ok nosotros esa es una tenemos muchos pacientes ahora mismo que nos están llegando para ese tipo de pruebas está el awareness panel está también genetic testing hacemos ADN testing sí esas son las más comunes ahora mismo que estamos nosotros con hisopo tomándolo con hisopo sí se hace con hisopo y también se hace prueba de sangre ok perfecto pues muchas gracias muchas gracias gracias por la pregunta sí vamos a pasar a Gary Gary para presentar su compañía también tiene una invitada para que se presente y hable de qué se trata y qué hacen Gary Pastor no lo escuchan sí sí buenas tardes adelante buenas tardes doctor voy a hacer una presentación si me puede dar sí cómo no sí tiene tiene permiso sí ok y me avisan cuando sí cuando puedan ver la pantalla por favor pueden ver la pantalla doctor todavía no todavía no ok ahí creo que está saliendo un momento sí ahí viene ya entró ya se ve muy bien ok perfecto buenas tardes con todos tengo mi asistente que es mi cuñada la verdad yo mi primer lenguaje es inglés yo fui nacido aquí mis papás son de Ecuador pero mi cuñada es de Colombia la verdad yo necesito la ayuda de ella porque en esta presentación va a haber bastantes cosas de leer y yo quiero la verdad que ustedes entiendan y se informen de todas las cosas que nosotros hacemos entonces me va a ayudar bienvenidos a Círculo de la Fuerza que es nosotros asistemos a individuales con discapacidades después de los 18 años ok entonces me va a ayudar mi cuñada aquí ok ¿quiénes somos? ¿quiénes somos nosotros? somos una agencia que vive para servir y apoyar a las comunidades y familias del IDD individuos con discapacidades del desarrollo ¿qué hacemos? brindamos servicios de apoyo a personas con discapacidades del desarrollo mayores de 18 años informamos educamos y apoyamos muchas gracias nuevas divisiones niños estamos notando que los niños necesitan de nuestra ayuda estamos en proceso de abrir una división para niños con discapacidades del desarrollo mayores de 65 años estamos en proceso de abrir una división de atención domiciliaria para personas mayores Medicare el uso de Medicare Medicare cuatro seguros con quienes estamos trabajando juntos y enseñándoles cómo utilizar todos los beneficios que merecen perfecto muchas gracias entonces ahorita nuestro enfoque es de los 18 años hasta como los 50 60 cualquier individuo que tenga cualquier discapacidad del desarrollo autismo cosas así nuestra misión nuestra misión es crear oportunidades para el crecimiento significativas con el servicio y apoyo trabajando juntos a través del proceso de inconclusión y a cambio para un futuro mejor al apoyar a las familias podemos asegurarnos de que las personas tengan oportunidades para explorar sus intereses perseguir sus sueños y alcanzar sus metas ahogar ahogar por políticas que apoyen y protejan y abran puertas a nuestra familia extendida nuestro impacto estamos orgullosos del impacto positivo que hemos tenido en las clientes a través de nuestro programa y servicios hemos ayudado a innumerables familias a superar las adversidades y alcanzar sus objetivos nuestra visión en el círculo de la fuerza nuestra visión es crear una comunidad donde todos tengan un acceso a los recursos y apoyemos sus necesidades de prosperar creemos que nuestro trabajo que trabajando juntos podemos construir un futuro mejor para nuestras familias gracias Elise Counts es nuestra CEO ella fue la que creó este programa ella es mitad italiana mitad puertorriqueña la verdad yo soy uno de los primeros hispanos que está en la oficina en la agencia y mi misión es de tratar de decir a todas las familias hispanas a la comunidad hispana que estamos aquí este recurso es bien bueno y solo queremos que decirles que estamos aquí para ustedes que no están solos una de las de las quotes no sé cómo se dice en español quotes que le gusta a Elise es de Francisco de Asís sí 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 San Francisco de Asís San Francisco de Asís empiece por hacer lo que sea necesario luego haz lo que sea posible y de repente estás haciendo lo imposible San Francisco de Asís gracias gracias las metas del círculo de la fuerza metas a corto plazo queremos difundir y concientizar y llegar a tantas familias como podamos nuestro objetivo es apoyar y servir a la comunidad hispana metas a largo plazo cambiando de vida una familia a la vez estamos orgullosos del trabajo que hacemos sabemos que con el tiempo nuestras familias verán los frutos con el apoyo de ustedes con el apoyo de ustedes podemos llegar a más familias a través de sus voces queremos llegar a aquellas familias que no tienen la suerte de poder disponer de un teléfono inteligente un ordenador portátil para poder asistir a estas reuniones e informarse que quiero topar en ese en eso un poquito porque yo estoy ayudando unas cuantas familias y algunos no tienen teléfonos algunos no tienen laptops o ordenador portátil entonces yo creo que la única forma de poder ayudar a esas personas es por la voz entonces por favor si usted tenga un familiar o un amigo que necesite de nuestros servicios estamos aquí para ayudarles en un momento también vamos a tener un slide que tenga nuestra información entonces cuando llegue ese momento les voy a dar un par de minutos para que tomen la foto y estamos aquí para ayudarles y servirles esto es un poquito de cómo trabaja o cómo uno puede trabajar con nosotros yo voy a tratar de hacer este cómo las familias pueden trabajar con un circle of strength DDD en New Jersey que es la división de descapacitados del desarrollo cada estado es diferente pero en New Jersey hay diferentes partes ¿verdad? entonces obtener la aprobación a través del estado entonces la primera cosa que tenemos que hacer es aplicar ¿verdad? cuando apliquemos al estado cuando apliquemos al estado después va a haber una evaluación esa evaluación le va a dar información de si usted está aceptado o no cuánto es su presupuesto ese presupuesto usted tiene diferentes recursos para el individual depende en sus metas y cómo llegar ahí ¿verdad? la segunda parte es elegir una agencia de coordinación de apoyo ellos son los que creen algo que se llama ISP ¿verdad? ese es el plan donde ellos van poco a poco usando sus recursos para tratar de llegar a sus metas por ejemplo una meta sería yo quiero trabajar en carros ok vamos a empezar a unas clases de cómo usar las máquinas cómo usar cosas poquito ¿verdad? paso a paso con esos recursos se usa el presupuesto el estado es quien le da su presupuesto y de ahí la agencia de coordinación es la quien le ayuda a hacer cuáles recursos necesita su hijo su hija o familiar que necesite parte 3 sería un recurso que sería Circle of Strength nosotros nosotros ayudamos ¿cómo? tenemos profesionales con quien nosotros le damos el trabajo y le decimos ok el profesional va a la casa del individuo y les cuida o también va con el individuo afuera puede ir al parque a donde quiera ir el individuo también lo que ellos tengan en la meta ellos le ayudan poco a poco depende de lo que sea esa meta entonces esos son los pasos ahorita se ve bien poquito pero si es un paso un proceso bien largo pero esto se requiere paciencia y saber que hay gente disponible para ayudarles paso a paso en círculo de la fuerza por favor ok beneficios recursos contratamos a familias para que cuiden a sus seres queridos educar y trabajar juntos para obtener beneficios del estado ayuda para su vivienda guiamos a familias indocumentadas lo que me gustaría que ustedes no tengan miedo no están solos no se sientan intimidados abrumados frustrados eso es un proceso tengan paciencia si ponen de su parte y lo tomas día a día todo saldrá bien juntos podemos lograr todo cualquier cosa muchas gracias entonces dos cosas que quiero describir un poquito más nosotros como le digo nosotros contratamos a profesionales para que vayan y cuidan a los individuales pero la diferencia de nosotros y otras agencias es que nosotros contratamos a los papás porque entendemos que ustedes ya están cuidando a sus niños que tienen discapacidades entonces por qué no pagar a los papás nuestra agencia ayuda a los papás a entender a los padres a entender como o sea tenemos clases también para enseñarles y llegarles a un nivel donde ustedes se sientan confortables y se sientan como profesionales haciendo el trabajo que cualquier otro profesional lo puede hacer entonces nosotros sí tenemos esas clases en casa en la oficina y si es algo que ustedes quieran también explorar estamos aquí para poder hablar un poquito de eso aquí también tenemos un un topic de guiamos guiamos a las familias indocumentadas entonces eso también estoy viendo en las familias hispanas es que hay familias que son indocumentadas pero también queremos ayudar a esas familias cómo les ayudamos a veces tienen familiares que son aquí del Estados Unidos entonces podemos contratar a ellos para que ayuden a la familia para que se quede el dinero ahí mismo en la familia otra cosa si los padres son indocumentados pero los hijos nacieron aquí ellos tienen derecho para usar esos recursos entonces por eso digo no se sientan que están solos o intimidados frustrados yo sé que es un proceso pero hay gente que está aquí lista para ayudarles entonces por favor no teman en cualquier pregunta o cualquier cosa estamos aquí para ustedes estos son un poquito de lo que nosotros hacemos nuestro fuerte yo sé que es un poquito bastante de leer pero solo vamos a ir un poquito por las cosas que hacemos ok ok nuestro soporte directo apoyos individuales ayudar a personas a medida que aprendan y realicen las diversas tareas orientadas al plan de atención individual y a familias de soporte personal aquí es cuando contratamos a ese profesional para que vaya y esté uno a uno con esa persona que necesita asistencia inclusión comunitaria brindamos oportunidades a personas con discapacidades para ayudarlas a enriquecer sus habilidades deseos y conocimientos a través de recreación educación y programas comunitarios aquí es cuando la profesión les saca y les ayuda con saliendo en vez de quedarse en la casa les ayuda a salir apoyos basados en la comunidad ayudar a las personas a lograr una participación comunitaria plena con sus sueños en mente configuración de grupo perfecto aquí a veces hay unos profesionales que ya están en estos años y ellos pueden estar con uno dos tres individuales claro caso por caso es un poquito diferente algunos individuales necesitan ese apoyo uno a uno pero algunos son un poquito como me explico pueden más cosas solos más dependiente son más dependientes menos dependiente gracias doctor sí entonces ellos pueden estar en un grupo pueden comunicarse con más gente entonces a veces los profesionales cogen a dos tres gentes para ir al circo ir a cualquier cosa que ellos pueden hacer transporte ayudar a las personas con su cita médica el trabajo y la escuela etcétera respiro servicios servicios de relevo para participantes que no puedan cuidar de sí mismos esos servicios se brindan a corto plazo para aliviar la necesidad de aquellas personas que normalmente brindan atención perfecto entonces nosotros ahorita en este momento estamos usando un recurso afuera de la oficina quien ellos tienen apartamentos para estos individuales el círculo de la fuerza circle of strength eso es una de las divisiones que también estamos abriendo nuestra visión es poder comprar apartamentos y poder tener profesionales 24-7 ahí en el apartamento para que los individuales puedan vivir solos aprender a hacer cosas solas también pero siempre estando seguro y que ellos estén bien y puedan tratar de vivir solos ok apoyos conductuales proporcionamos desarrollo con un plan estructurado de modificación del comportamiento implementando el plan capacitación supervisión y ayudas conductuales revalorización periódica del plan cuando sea necesario a veces un papá no está padres no están listos para recibir la noticia que mi hijo tiene una discapacidad o tiene autismo esas noticias sí a veces nos pegan bien fuerte pero hay profesionales que ahorita está trabajando con nosotros que ellos van a las casas de las familias están ahí una semana y no hacen nada pero observar ellos están ahí viendo cómo llevan sus día a días y empiezan a escribir cosas o sea qué le hizo enojar al muchacho o la muchacha qué le gustó al muchacho y la muchacha entonces ellos están bien enfocados en cómo uno conducta su día a día y ellos son los que nos ayudan a arreglar ese plan cómo podemos ayudarles a llegar a las metas más rápidos entonces si tenemos alguien ahí en la oficina que nos ayuda con eso aquí es el lugar donde voy a quedarme aquí un momento si tengo un teléfono que puedan tomar la fotito aquí esto es nuestro contacto en la mano izquierda es nuestro equipo de referencias la mano izquierda es todo el equipo del inglés y en la mano derecha es todo el equipo en español aquí está mi correo electrónico y también mi número directo de la oficina cualquier pregunta que tengan por favor lo que sea estamos aquí para ayudarles y si es una cosa que no hacemos podemos encontrar recursos o alguien quien le pueda ayudar aquí abajo también tenemos la página de web cuando tengan tiempo hay una página ahí en ese mismo todo en español con bastante de esta información voy a esperar un momentito para que tomen la foto y después sigo si necesitan que regrese por favor me avisa nosotros estamos viendo que yo solo soy una persona yo puedo caminar en casa a casa a lo mejor llegue a 10 a lo mejor llegue a 5 pero solo somos una persona lo que estamos viendo es que queremos tratar de alcanzar a todos a todos que podamos entonces ahorita estamos en medias de conexión social que tenemos facebook instagram linkedin tiktok y twitter si nos pueden seguir perfecto y también tenemos bastante información ahí a cual eventos vamos que tenemos pendiente entonces ahí se pueden coger un poquito más de información socios y nuestro apoyo nosotros algo grande que yo estoy trabajando es ir y salir en la comunidad y hacerme socio con la gente que está ayudando en este en este field en este misión entonces ahorita nos estamos colaborando con diferentes socios para que ellos hablen de nosotros y nosotros hablemos de ellos ahorita tenemos más información en nuestra web página web gracias gracias doctor cuando tenga tiempo vean ellos están haciendo muchas muchas cosas bien bonitas en la en la comunidad y lo último gracias nuestro personal tiene experiencia más de 25 años en el campo trabajando para ayudar a las familias y aquellas personas con discapacidades empoderar individuos y familias para un cambio positivo y vinculaciones comunitarias expresamos nuestro más profundo agradecimiento por la oportunidad de servir a las familias de nuestra comunidad otra vez muchas gracias a todos estamos aquí para servirles y ayudarles como nosotros podamos si no es algo que nosotros hacemos vamos a encontrar alguien que le pueda ayudar muchas gracias por la oportunidad doctor gracias a todos muchas gracias por tomar su tiempo en un sábado porque no casi todos quieren estar afuera y la playa irse a la playa y a la playa mire nos tenemos que ir a la playa después de esta le agradezco Gary su participación en el día de hoy si alguien tiene alguna pregunta o algo que no entendió porque recuérdense que nosotros aprendemos estamos entendiendo como inmigrantes y de profesionales y una institución que ayuda a los profesionales a insertarse en el sistema de salud sobre todo el área de ustedes que toca mucho la psicología estamos aprendiendo cómo funciona esta agencia yo le pregunto ¿esto es limitado solamente a una área específica de New Jersey o ustedes abarcan todo New Jersey? si ahorita doctor estamos en todo New Jersey estamos abriendo y ya estamos en esos pasos abriendo una agencia en Florida entonces ya estamos abriendo al segundo estado ah que bien que bien están creciendo están creciendo podría hablar Gary podría hablar de dar algunas ideas de los casos clínicos que más manejan que asisten a la agencia o sea que de diagnóstico clínico de caso clínico de impedimento físico o algo no le entiendo muy bien la pregunta el diagnóstico diagnóstico el diagnóstico estabilidad ok si sería cualquier cualquier desarrollo mental autismo la verdad es diferentes cosas mentales pero como uno puede ver si 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 el recurso es para ustedes solo se aplica se aplica mi pregunta va en el sentido si hay algún algunos casos que son más frecuentes que otros cuando se habla de impedimento físico ya sea parálisis cerebral o cualquier otra o la verdad doctor no le voy a o trauma o trauma recibido ya de accidente de vehículo que quedan con impedimento y eso autismo yo he visto autismo sí autismo más pero más los niños y algo que ya tienen desde desde nacimiento ok muy bien excelente alguien tiene alguna inquietud o pregunta eh dale la bienvenida que han entrado mira aquí está la doctora Paredes minorca ella es una geriatra reconocida amiga nuestra de muchos años es una gran experiencia atendiendo a pacientes envejecientes en la república dominicana tengo entendido que está de visita en estados unidos doctora Paredes bienvenida si quiere abrir su micrófono bienvenida a esta conferencia parece que el micrófono está cerrado doctor Matos también de la república dominicana que está conectado eh en asua tengo entendido que está en barabona ahora Matos Humera bienvenido también al programa gracias doctor gracias gracias a usted la conferencia doctor perdido 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 un poquito un poquito un poquito un placer enorme gracias gracias por entrar y colaborar eh si alguien más quiere preguntar algo eh a Paulina poder levantar la mano o abrir su micrófono en confianza quiero hacer un comentario bueno una observación a Paulina de León y a Jonathan que vi su presentación muy bonita lo felicito a todos a ustedes pero no vi fotos de la feria yo conocí la institución de Paulina ofreciendo servicios en la feria y yo y eso yo lo traduzco de como un un compromiso de la institución con la comunidad donde ofrece servicios voluntarios donde no cobra donde atiende pacientes que son empleados de la compañía y yo no vi ese compromiso con la comunidad que yo sé que ustedes lo hacen y no lo vi en la presentación y no solamente tienes razón doctor no solamente no presentamos sino que ni siquiera hablamos de eso que es una de las cosas de la cual yo casi siempre lo digo que una de las cosas por la cual la compañía mía se caracteriza es precisamente por los servicios de la comunidad me gusta mucho participar en las ferias devolver un poco exactamente devolver un poco de lo que la comunidad en realidad nos da a nosotros y aparte de todo también yo pertenezco como usted sabe al departamento de salud de la ciudad de ESA del departamento de enfermedades crónicas a donde también participo en ferias y trato de darle un poquito a la comunidad como dice usted definitivamente Vira Movoquea hace eso muy seguido así que discúlpeme porque no hablamos acerca de eso no lo mencionamos pero usted sabe que siempre estamos dispuestos a ayudar bueno que se conozca que se sepa que ese aporte lo hace la compañía lo hace de manera desinteresada pero eso va para todas las instituciones no es solamente la suya deben hacerlo todos pero no todo el mundo puede hacer él lo hace así es así es doctor pero me imagino que CELCO también me imagino que ellos también lo hacen porque ellos participaron también en la feria sí sí claro ya tienen Gary ¿desde qué año están fundados ustedes? nosotros estamos desde el 2008 empezamos pero nosotros empezamos en fase 2 que es la no sé cómo decirlo en español la segunda fase que es agencia de coordinación entonces empezamos en 2016 por ahí en 2000 no 2000 creo que 2012 en 2016 fue cuando nosotros nos cambiamos a softwares directos sí y reciben estudiantes de algún programa de psicología que hagan para hacer rotaciones con ustedes ya tienen experiencia con eso recibiendo voluntarios sí voluntarios ahorita estamos buscando también hacemos algo que se llama no sé cómo lo dicen en español perdón internships internados sí ahorita estamos buscando internados para la parte de marketing y social de nosotros entonces porque todavía estamos abriendo esos departamentos de los niños y de los más mayores entonces ya cuando abrimos esos departamentos vamos a necesitar enfermeras cosas así sí sí exactamente gracias doctor gracias a ustedes la bienvenida Irene González enfermera de Guatemala estuvo también en la feira el domingo pasado le agradecemos mucho es un gran trabajo Irene cómo está muy bien gracias Dios los bendiga a todos me da un gusto de estar otra vez aquí con ustedes muchas gracias por el domingo muy bueno muy interesante muy importante en nuestras vidas Dios lo bendiga doctor amén amén yo sé que ustedes están cansadas todavía de tanto trabajo y tanto esfuerzo pero todo todo eso échale la culpa a Paulina todo yo todo yo gracias por por venir y colaborar e integrarse también a nuestra asociación ¿alguien más quiere hacer un comentario? doctora Paredes está en la línea Minorca doctora Paredes sí el Ulde también está con nosotros siempre participa doctora Piña algún mensaje nos ayudó en la coordinación de la feria de Elizabeth desde la República Dominicana y Elba creo que Elba se retiró Elba salió Elba estaba parece que tuvo que salir definitivamente esta feria para mí fue un éxito porque vimos muchos pacientes definitivamente se llenó la expectativa cumplimos con con lo que con el cometido fue definitivamente un éxito y todo el mundo lo estaba diciendo gracias a usted por supuesto porque usted toma su tiempo para organizar todo esto y además nos lleva a nosotros usted nos pone a nosotros ahí en la feria para que la gente nos conozca y eso definitivamente le damos las gracias por eso muchas gracias gracias a usted y gracias por su esfuerzo gracias pues quiero cerrar la conferencia aquí no sé si Gary y no me dijo su nombre su acompañante Ana Ana que tal con usted Cristina la que hace los cheques sí yo sé que lo importante es que firme que firma los cheques en la agencia si firma los cheques nosotros estamos contentísimos que esté aquí así que gracias a ustedes por participar si tienen alguna última observación o comentario adelante no como como dijo Paulina gracias doctor a usted porque usted es el que nos está poniendo en el mapa nos está abriendo las puertas y también abriendo las puertas para todas las familias que necesitan la ayuda muchas gracias doctor a usted la verdad muchas gracias a Jonathan también que participó algún mensaje final que se haya olvidado Jonathan Álvarez no doctor muchas gracias por la oportunidad por compartir nuestros nuestros servicios y eso en la comunidad estamos gustos en poder seguir la comunidad como no pues a todos ustedes gracias Paulina sí adelante sí doctor y que no se olviden de seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en todas las redes sociales también es gratis no hay que pagar no es gratis muchas gracias gracias Paulina gracias a Jonathan y los demás por participar en el día de hoy Irene y la doctora Paredes igual que la doctora Piña buenas noches buenas tardes hasta luego buenas tardes